En Atlantiluco, Tlaxcala, y bueno, hoy me orgullo de representar el ambiente sonidiero directamente de Amozó, Puebla, la gente de Puebla, hoy en Tlaxcalita la Bella. Sí, señor, estamos agradecidos con Diosito lindo, estamos agradecidos, pues porque ya chingó su madre la pandemia, ¿verdad? Primero Dios. ¡Vamos a bailar! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! Ya llegó el momento de que la banda baile, de que la banda disfrute, hoy nos acompaña Mr. Bato TV, bailes y sonidos acá, Tlaxcala. ¡Sonido Máster Boy! ¡Abrazo! ¡Etrápido Sorabe! ¡Vamos a la familia Perico! ¡Van al cuello! Ya llegó Mara Luis Salpón Fiencielso. ¡Belle es el imperio! ¡Soy el Máster Boy! 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 ¡No! 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 ¡Escuchas! Producción de Raúl Para Suco Esa noche me bendizaba Todos los pocos morros Esa noche el famoso Chinto Chinto y Uso de Ángeles de la Muerte Por ese peste juzudo Llegaron ellos el mar Atraveso de Xaltipa Para W Verito y Vale Todos ingobernables La banda que no te muere Internacionales Príncipe del futuro Nuevo panda, mona, araña Pájaro, rolle, elince Palachoco y pocoyón Pulga, ganso La chiquita Belén Cholido Masterboy No, no, no Másterboy Para mi hermosa Verito Que sí que es hermosa Para mi hermosa Damaris Ricas Bracey Viña de Cristal Princesita Crazy Ya dice este peces Para chiquis Llegaron los pochos de Caterco Vale para la pequeña Genia Quinto que les de la muerte Totopa, Montes, Forever Manny, yo, Sol, Dalí, Chas Javita la Bella Másterboy ¿Qué dice? Javita el Másterboy Esa noche rayitos de la libertad Felicidades Cris Blanco y Paco Perros de Pósila Checo Tranquilos Buenavista Dote Reyes del Imperio Cebollitas Cebollos de Caterco Parachucos Reclusorio Norte Vaque Yoselin El audio más mamalón Para mi hermosa Carencita La de la sonrisa hermosa Sensual Corrido Másterboy Llegó mi hermano Cucú Todos inseparables para ver Allá pues no hayo A Yocop Que se abra la rueda Cualdita 16 Va para Yair Va para el abuelo Perro Y mi rey jadeo Cota se conviene allá En el cielo Puro Panchito Por las calas Másterboy No, no, no Másterboy Pero que bonita cartulina Esa noche Mesejamos Llegaron niños el bal Bala Lexi Peter Pocoyo El Cosmo Para Vicky Loro Luis Charly 3J Cetino El peso Baker y Xochitl Vamos a bailar Vamos a gozar Para el chito Esta noche Másterboy Másterboy Al grito de guerra No, no, no Másterboy Para el famosísimo Perros de puesta Llegaron los bandas unidas Perros de puesta Ocho de Cacatelco Judas de la Libertad Y trepidos por él Másterboy Másterboy El cancita de Guadalupe Lo que te hacen las alturas Ocho de André Pizos Fruiré De todas las malditas locuras Pollo mamón Luchaquino poque Hizo cebolla Chelo Beto Másterboy Bailes y sonidos Sacadero San Lascarra Tradición en vivo Másterboy Másterboy Para el mago Es Amor Giseline Guardo de la contra El famoso Joker Barrio de la Perla Para Samor Care El doce Filio para la banda De la partita Libertad Familia Másterboy 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 No, no, no Másterboy Esa noche es para Chuto Para Chukitos Valerio para Yusin Va para Martín Todo seca el tiempo en la escala Másterboy Bailes del Iberio Échale Másterboy Para mi hermosa Martita No, no, no Másterboy Príncipes del futuro Llegó la magdalena Tanteluto Esa noche es príncipes del futuro El huevo El panda Para la motita voladora Llegaron malditos pochos Sacate con leche Buenas noches Para Chuki Chorri, cebolla, chavo Siempre contigo Másterboy No, no, no Másterboy Para todos los clubes de baile Para promoción de Raúl Próximo sábado Nos vemos Toruca Ano 97 Másterboy Partenol Pagano De Mayar No, no, no Másterboy La jumbia La jumbia del sol Desde Puebla Y trípidos volver Juntos de la liga Ocho de Zacateco Perros de Pesla Que juntan amigos Próximo veinticinco Próxima veinticinco Jamba o Pagano Máster Choki Vagabundo Paracayluki La Magdalena Torino Másterboy El internacional No, no, no Másterboy Másterboy